Entra a movistar.com.ar y elegí el plan que más te guste. También, multiplicate todos los días desde 5 pesos. Para más información, busca el link en la descripción. ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el muy esperado análisis del Sony Xperia XZ Premium. Arranquemos. Antes de comenzar, varias cosas. La primera, muchas gracias a la gente de MGM Store por habernos conseguido el XZ Premium para hacer su análisis. Link abajo en la descripción si quieren conseguir el suyo. Si quieren apoyar al canal, pueden conseguir también alguna de nuestras remeras. Más adelante va a venir nuevo merchandising, así que estén atentos. También link abajo en la descripción. Y tercero, en realidad creo que hay una más, así que tercero, después vamos a la cuarta. Tercero, voy a subir una galería de fotos tomadas, obviamente con la cámara trasera y algunas con la frontal del XZ Premium. Así que también busquen ese link abajo en la descripción. Y ahora sí, llegando al cuarto. En este análisis, si bien voy a seguir a la estructura de siempre, la clásica normal, pasando por cada aspecto del teléfono, voy a intentar dejar lo más claro posible qué fue lo que me gustó y lo que no me gustó acerca de cada aspecto en particular. Más que nada para probar algo nuevo, a ver si les copa, si les gusta, si no les gusta, si tienen alguna sugerencia o lo que sea. Para ver si cambiamos un poquitito la dinámica de los análisis o si realmente no vale la pena cambiarlo, lo que sea. Así que ahora sí, comencemos viendo el teléfono físicamente. El diseño del XZ Premium, la verdad es que me gustó bastante, diría que es uno de los aspectos de los que más me llamó la atención cuando lo empecé a usar. Me di cuenta que finalmente, por lo menos en mi opinión personal, este es un muy, muy lindo teléfono de Sony. No sé exactamente cómo es que se verá en las otras opciones de color, pero la verdad es que este color en particular me encanta. Me parece que está muy bien logrado, por lo menos del lado estético. O sea, es un teléfono muy elegante, pero que no llega a ser soberbio, ni pedante, sino que al mismo tiempo sigue siendo atractivo en general. Lo que sí puede resultar un poco reflectivo toda la parte del frente, no solamente todo lo que tenemos obviamente debajo de lo que no es la pantalla, sino también la pantalla en sí, pero tema panel lo voy a dejar para más adelante. Tengan en cuenta que tanto la parte superior como la inferior están hechas en metal, pero los bordes, como efectivamente me dijeron en uno de los comentarios en el unboxing, están hechos, y esto está confirmado por Sony, de nylon. No están hechos ni de metal, ni de cristal, ni a palos están hechos de cristal, están hechos de nylon. Esto no significa que la construcción sea de mala calidad, el nylon definitivamente no es un mal material, y si obviamente está bien usado, entonces está todo ok, como por suerte es el caso del XZ Premium. La verdad es que se siente muy bien en la mano, es un equipo muy sólido, bien construido. Mi única pequeña crítica acerca de lo que vendría a ser la parte de los botones, es que el botón de volumen de arriba y abajo se mueve bastante hacia la izquierda y derecha, y si los presionamos en los dos extremos es como que primero va a bajar la parte de la tolerancia no tan bien ajustada en el equipo, y recién después vamos a hacer el click con el botón. Y esto también pasa en un poquitito menor medida en el botón de encendido y apagado, que también, por suerte, funciona como sensor de huellas dactilares. Y ahí a lo que me encantó, y es que finalmente lograron arreglarlo, y fíjense lo rápido que desbloquea. Prácticamente, fíjense, o sea, es una cosa de que a menos que saque el dedo muy rápido, si lo dejo menos de medio segundo ahí puesto, desbloquea casi al instante, y de hecho, todo lo que se toma para desbloquear en realidad es más que nada la animación y no que haya censado o no el dedo. La verdad es que eso está genial, finalmente arreglaron el tema de que a veces no reconocía tan bien el dedo, y acá con tres dedos en total de mis dos manos, lo reconoce bárbaro, muy, muy pocas veces me ha pasado de que no me lo reconoció, así que genial. Obviamente por el material que eligieron para la parte trasera, así como en la frontal, el teléfono es básicamente un imán de grasa de los dedos, de huellas dactilares, que van a quedar ahí marcadas por todos lados, pero esto, bueno, no es algo exclusivo del XZ Premium, pasa con todos los otros teléfonos de primeras marcas que usan vidrio atrás. Un tema a considerar cuando estamos sacando fotos o grabando video, es que la cámara está puesta muy arriba a la izquierda, si lo sostenemos de esta manera, es decir, está muy cerca de la esquina superior izquierda, y lamentablemente vamos a tener que estar totalmente conscientes casi todo el tiempo de que nuestro dedo no esté ni siquiera casi acercándose a lo que vendría a ser el fin de esta zona de la circunferencia, porque el lente es bastante gran angular, si bien no es un gran angular, captura un montonazo de campo de lo que tenemos delante, entonces nuestro dedo, si lo tenemos por ejemplo así, va a parecer como un pedacito de semiesfera negra arriba de nuestro video o de nuestra fotografía, así que ténganlo en cuenta, ojo. Del lado del confort es un teléfono que entra bien en la mano, no tiene ningún borde cortante ni molesto, justo estas esquinas tienen como un pequeño achaflanado que pareciera como que sobresale un poquitito hacia afuera en todos los extremos, pero en realidad lo van a encontrar si lo buscan en el uso, esto no les va a molestar en absoluto. Hay una sola cosa que me molesta un poco, y no es necesariamente el tema de los marcos, hay mucha gente que se queja muchísimo sobre los marcos, obviamente si tuviera menos marcos restantes sobrantes acá en los costados, en todos lados sería mejor, pero eso no es algo que a mí me moleste en el día a día, o sea una vez que nos metemos en la pantalla el tema de que se haya un poquitito de marco hacia la izquierda hacia la derecha, usualmente no es tan agravante. Lo que sí me parece que podrían haber revisado un poco mejor es el tema de los extremos superior e inferiores, es decir, tenemos unos marcos gigantescos acá arriba y abajo, y esto no tiene nada que ver con los parlantes que utilizaron, porque tranquilamente se pueden hacer mucho más finitos, fíjense un teléfono con un panel de 5,5 pulgadas, es decir, mismo tamaño en el Moto Z Play como lo que tenemos acá en el XZ Premium, y es un teléfono notoriamente más grande en lo que es el eje vertical, y eso que el Z Play no es un teléfono demasiado pequeño, y que también podría haber sido mejor aprovechado en su espacio, por lo menos en la parte frontal. Entonces en el día a día lo que más molesta en realidad es cuando vayamos a intentar llegar a la barra de notificaciones, o sea, vamos a tener que agarrar el teléfono de esta manera, o directamente hacerlo con otra mano. Otra simplemente no nos queda. Hablemos entonces acerca de la pantalla. Tenemos un panel de 5,5 pulgadas IPS, 4K y encima HDR, pero estos últimos dos términos los vamos a dejar para un poquito más adelante. Vamos a hablar específicamente acerca de lo que vendría a ser el panel, la pantalla. Simplemente es un excelente panel IPS, en lo que respecta a ángulos de visión y reproducción de colores es uno de los mejores que probé hasta el momento. Realmente todo se ve bien, o sea, icono a fondo de pantalla, todo aquello que veamos en el panel, ya sea texto, multimedia, del lado de lo que es video, por ejemplo, se ve todo bárbaro. Es un panel que es muy, muy bueno, y no tiene nada que ver con el hecho de que sea HDR ni 4K, simplemente del lado de lo que es el panel IPS es muy bueno. Sin embargo hay un aspecto que me parece simplemente imperdonable, y tiene que ver con el ghosting. El tiempo de gris a gris de este panel es, por lo menos en lo que puedo percibir, altísimo. Se nota en el día a día, especialmente cuando estamos haciendo scrolling vertical, cuando queremos leer texto, cuando estamos en una red social, estamos en WhatsApp, en Telegram o lo que sea. La verdad es que se nota un montonazo, no entiendo por qué dejaron pasar esto. Cuando tenemos el brillo al máximo tal vez no se note mucho, y tal vez a través de la cámara no se vea demasiado, pero les puedo asegurar que en el día a día se ve un montón. Por ejemplo, presten atención al movimiento de los iconos, voy a intentar hacerlo lo más lento posible, como para que lo puedan notar. Realmente es recontranotorio, al punto de que me resultó un poco molesto, y más que nada no solamente molesto por el uso en general en el día a día, sino porque puedo aceptar esto en un panel de lo que vendría a ser el tope de línea de una empresa. Últimamente algunos teléfonos, incluso de también otros topes de línea de primera marca, viene con este problema, no sé por qué no le están dando mucha bola a esto, pero bueno, sucede. Fíjense, por ejemplo, acá estamos en el chat con el mega gerente, y vamos a ver por lo menos en lo que vendría a ser todo este texto de acá. Se nota bastante, es simplemente algo que no puedo dejar pasar. Sinceramente, directamente no debería haber existido en un panel de estas características. Ahora, hablemos acerca del tema de 4K y HDR. ¿Vale la pena que sea 4K? ¿Realmente se nota la diferencia? ¿Se siente? Y esto es lo mismo que dije en su momento con el Z5 Premium. Cuando abrimos una foto en el álbum, en lo que vendría a ser la galería, que puede reproducirse a 4K, o un video que se puede reproducir a 4K, otra vez, desde la galería, o por ejemplo, si vamos a ver un video en YouTube que está en 4K, y sí, vamos a verlo en 4K, pero cambia algo en un teléfono, y no mucho. En donde sí les puedo decir que por lo menos está bastante bueno, porque el sistema operativo corre en Full HD. No estoy seguro de si corre en 1440p, tengo entendido que siempre corre en 1080p, excepto cuando necesita pasarse a 4K, como les dije recién, cuando vamos a la galería, o por ejemplo vemos un video en YouTube en 4K. Pero en donde sí me pareció que es muy útil, es cuando entramos a la cámara, y por ejemplo vamos a poner un sujeto de prueba a cualquiera, por ejemplo este teléfono de Nomu, cuyo reviso viene más adelante, vamos a ver que cuando estamos enfocando, vamos a ver, bueno, obviamente la interfaz de cámara clásica de siempre, pero cuando presionamos el botón de doble estado de lo que vendría a ser el shutter o el obturador, vamos a ver que posiblemente, esto por lo menos es algo que yo puedo percibir, y si alguno de ustedes puede tocar uno y puede probar lo mismo, por favor díganmelo abajo en los comentarios, el panel empieza a mostrarse en 4K, porque se nota clarísimamente, o sea, no hay que andar buscándolo mucho, que la definición de la fotografía, de lo que es el preview, de lo que vamos a tomar, es mucho más alta que cuando lo soltamos, fíjense que se pone mucho más suave la imagen, cuando suelto, y cuando lo vuelvo a presionar, se nota un montonazo, que se ve mucho, mucho más claro, por lo menos esto lo puedo ver a mis ojos, o sea, a simple vista, y hasta esta hipótesis podría digamos ser confirmada, por el hecho de que fíjense como bajan los cuadros por segundo, cuando me muevo, de izquierda a derecha, cuando tengo el botón de doble estado presionado hasta la mitad, entonces, acá, por lo menos para ese uso en particular, la verdad es que me resulta genial, porque bueno, me permite ver algunos detalles más, cuando voy a tomar la foto, pero en general, después de eso del lado de resolución, no hay una ventaja increíble, en donde sí me parece que, hay que hacer un hincapié muy fuerte, no es en el tema de la resolución, sino en el HDR, digo esto porque HDR es el verdadero futuro de las pantallas, ya sean en teléfonos, en tablets, en monitores o televisores, si quieren más adelante hago un video explicando todo el tema del estándar de HDR, qué es lo que necesita un panel para hacer HDR y todas esas cosas, el nivel de contraste de esta pantalla es genial, más allá de que sí tengamos acá un sangrado de luz bastante apreciable, que no debería tampoco haber existido en un panel de estas características, pero bueno, en el día a día digamos que no molesta mucho, simplemente igual no debería haber estado, pero por ejemplo, si entramos a YouTube y empezamos a reproducir un video en 2160p, a 60 cuadros por segundo, voy a rotar la pantalla, vamos a ver que simplemente se ve espectacularmente bien, obviamente esto no hay forma de que puedan apreciar realmente que tan bien se ve a través de una cámara, no importa si lo grabo en 1080p o en 4K, igual no se van a dar cuenta, más que nada por un tema del rango dinámico que puede reproducir esta pantalla, y hay que ver si su monitor es HDR o no, hay 10 millones de cosas en el medio, así que no vale mucho la pena simplemente verlo, sino que confíen en lo que les estoy diciendo, que realmente el HDR se nota un montón. El chiste de HDR no es que los colores se vean mucho más saturados y más fuertes y muy locos, sino que la imagen se vea lo más real posible. Miren lo que es esto, es un espectáculo. La verdad es que para ese tipo de contenido, que no está muy distribuido actualmente, o sea, vayan a encontrar un video en 4K HDR de 64 por segundo, en sus contenidos actuales, sí, está un poco complicado, pero está bueno por lo menos tener la posibilidad, la verdad que de ese lado está genial. Ah, perdón, no sé si se dieron cuenta, pero estamos reproduciendo un video en 4K 60 cuadros por segundo, intenten hacer eso en su computadora. Acá está la magia de el Snapdragon 835, que claramente puede reproducir este tipo de contenido, y sí, todo lo que es reproducción en multimedia, ya sea música conectada por el jack en 3,5 milímetros, videos, streaming, todo lo que tengan ganas de ver con este teléfono, se puede hacer tranquilamente, y ya pasemos entonces al tema del sistema operativo, por suerte, Android 7.1 Nougat, o Nougat, vamos a ver, ahí está, estamos en 7.1.1, corre perfecto del lado de lo que es performance, está todo genial, o sea, es un Snapdragon 835, es simplemente una bestia, cualquier cosa que le tiren, ya sea juegos, todo lo otro que les acabo de mencionar, va todo bárbaro. Sí, hay una pequeñez que me gustaría destacar acerca de lo que es el sistema, y es que la interfaz está un poco anticuada, si bien por suerte es una de las interfaces que más me gustan de las que no son vanila, las que no son stock, la de Sony me parece que es una de las mejores de todas, la verdad es que se siente en algunos casos en particular que es como un poquitito vieja, les faltaría simplemente renovar algunos pequeños detalles. Esto es algo que también les parece hilar demasiado fino, pero en el uso, teniendo en cuenta el tipo de equipo y el precio que posee, podrían haber dado un poquitito más de bola a esto. Sin embargo, por suerte las aplicaciones preinstaladas de Sony, que no son las stock, por ejemplo, como álbum, o por ejemplo también el reproductor de música, que tiene que estar acá, en música, sinceramente son aplicaciones excelentes, con un montonazo de opciones súper útiles, y que funcionan bárbaro. Me parece una de las mejores aplicaciones de lo que es multimedia en general, de todos los teléfonos que están alrededor. Y esto no es nada nuevo, sino que viene desde hace un tiempo. Yo en el Z3 disfrutaba mucho de esto. Ojo, esto no hace que se vean mejor los videos, ni que se escuche mejor la música. Eso, no hay ninguna aplicación que vaya a hacer eso. O sea, lo único que pueden hacer desde que empiezan a reproducir es ir para abajo, o sea, que se escuche peor si empiezan a tocar cosas. Pero la verdad es que son muy buenos, simplemente es eso. Tema parlante, saltavoces, sí, por suerte siguen habiendo dos parlantes, es decir, es sonido estéreo, y encima ambos son frontales. Vamos a subir el volumen al máximo. Ahí está. Entonces, la desventaja principal está bastante evidente, y es que justamente cada... Se habrán dado cuenta de dos cosas. La primera es que no se escucha muy fuerte, esto aplica para cualquier situación, ya sea si van a ver video en su casa, en la oficina, en la facultad, en la calle, o si por ejemplo van a hacer una llamada por el parlante altavoz, en donde ahí se escucha un poquitito más fuerte, aún así sigue sin ser tan fuerte el nivel de volumen máximo que tal vez a mí me gustaría tener. Y la calidad de sonido simplemente no es espectacular, tiene demasiada presencia en lo que es frecuencias bajas, pero sin mucho control, tampoco le puedo pedir demasiado, es un parlante altavoz integrado, pero es como que simplemente no se escucha tan claro como me hubiera gustado. En donde más se nota el hecho de que no están actualizando mucho su interfaz, es especialmente en la cámara. Vamos a nuevamente poner un sujeto de prueba, vamos a ver que la interfaz de cámara es la misma que venimos viendo hace un tiempo, que en realidad es la interfaz actualizada de la última vez, pero que tiene básicamente las mismas opciones. Tenemos un modo manual, en donde por suerte podemos modificar balance de blanco, valor de exposición, también la velocidad de obturador, que saquémoslo de auto, ahí está, que va desde un segundo hasta 1 sobre 4000, podría haberle dado un poco más de un segundo, así por lo menos podemos hacer long exposure, o sea exposiciones largas, pero bueno, podemos por supuesto modificar el foco de forma manual, y fíjense que responde muy rápidamente, casi al instante, pero no tiene tantas opciones como si hemos visto en otros teléfonos que compiten contra la XZ Premium, como por ejemplo perfiles de color, que sí tenemos en el Galaxy S8, que teníamos en el S7, tampoco ni a palos, todas las opciones de grabación de video manual que tenemos en el LG V20, en el LG G6, etcétera, etcétera, entonces la verdad es que si bien tenemos un modo manual, se queda un poco corto, no les cuesta nada actualizar esto para que esté un poco al día con lo que es la competencia, vamos a volver al modo superior auto, vamos a ver que enfoca muy rápidamente, toma la foto, es simplemente una cámara que funciona rápido, y es lo que deberíamos esperar, seguimos teniendo el modo video por separado, ya voy a llegar al tema de grabación slow motion, no se preocupen, ya voy a llegar, tenemos obviamente resoluciones como Full HD, 30 cuadros por segundo, Full HD 60 cuadros por segundo, y después vamos para abajo, o sea, HD, 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 y donde está 4K, se preguntarán, bueno, hay que ir a otro modo especial para poder grabar en 4K, en donde tenemos menos controles, solamente valor de exposición y balance de blancos, y después, bueno, si queremos encender o no el flash, que dicho sea de paso el flash, es absolutamente inútil, digamos que está ahí para que digan, bueno, le pusimos un flash, pero usualmente, yo la verdad es que nunca saco fotos ni grabo videos con el flash, porque no me gusta, y mucho menos con el de un teléfono, pero lo considero por lo menos para los análisis, para lo que es una linterna, y la verdad que alumbra tan poco que no sirve para nada, es impresionante. Sí, habrán notado que en ningún lado, vamos a volver al modo normal, tenemos un modo HDR, vamos a ver que ni siquiera en todas las opciones de lo que vendría a ser la cámara, hay modo HDR, y simplemente no lo puedo comprender, o sea, Sony está sacando un teléfono en una pantalla 4K HDR, y no me dejás sacar fotos ni grabar video en HDR, eso es, es ridículo, justamente tendríamos que poder producir contenido para después poder verlo en la pantalla que tanto nos querés mostrar, es una pavada además, o sea, todos los teléfonos de primera línea lo están haciendo, y vos no, ¿por qué? no lo sé, pero bueno, así es. Una cosa que me parece genial tener en un teléfono, esto siempre intento mencionarlo, porque la verdad es que me encanta, y obviamente es la evolución en la que correspondería tener en teléfonos de alta y altísima gama, es que ahora tenemos foco variable en la cámara frontal, entonces nuestras fotos, nuestros videos, van a salir mucho más nítidos que, bueno, obviamente si el foco fuera fijo. Por supuesto, como siempre contamos con los dos modos clásicos de estabilización, el Intelligent Active y después el Steady Shot, el Intelligent Active es superior, el Steady Shot ya es bastante viejo, es un algoritmo que para mí deberían actualizar, funcionan de forma correcta, pero lo que es estabilización electrónica, como ya vamos a ver más adelante en lo que es el aspecto de video, siempre introduce un poco de shithering, la verdad es que los únicos que pudieron hacerlo bien, de forma realmente correcta, fueron los chicos de Apple desde el iPhone 6S, si no me equivoco en adelante. Otra cosa que también me parece un poco ilógica, es que aún cuando tenemos un sensor frontal de 13 megapíxeles, y encima con un Snapdragon 835, solamente podemos grabar hasta un máximo de Full HD, o sea 1080p. Tranquilamente podríamos grabar en 1440p, y por qué no, también en 4K. Entonces, pasando a los resultados de fotos y videos, podríamos decir que finalmente Sony arregló su algoritmo de post-procesamiento, y ni, es decir, hay una mejora bastante apreciable, pero simplemente le falta un poco más para estar a la altura de otros teléfonos del mismo segmento, específicamente refiriéndome a lo que es el Galaxy S7 y el S8 de Samsung. Y acá me pueden discutir todo lo que tengan ganas, no, pero acá dice que es la mejor cámara del mercado, y que es la mejor cámara del mundo, y a mí me encanta Sony, pero simplemente le falta 5 para el peso otra vez. Vamos a ver que en lo que es el post-procesado, por suerte acá ya no procesan tan fuertemente todo lo que es el tema de ruido, entonces vamos a encontrarnos con un nivel de nitidez un poco más apreciable que antes, acá por suerte hicieron un mejor trabajo, pero para mí no suficiente. Y hay tres cosas importantes a apreciar. La primera es que el balance de blancos prácticamente es perfecto casi siempre, la segunda es que tenemos un rango dinámico muy bueno, y la tercera es que los detalles se suelen sacar un poco más a la vista en edición o post. Entonces, si están dentro del grupo de personas a las cuales les encanta editar sus fotografías, esto los va a beneficiar, porque al tener mayor rango dinámico, una nitidez no súper explotada, y unos colores no recontra sobresaturados, van a poder jugar mucho más tranquilamente con todos los parámetros de la imagen. Y esto de la misma manera se traslada a video, en donde sí, obviamente en 4K vamos a tener el mejor resultado. Algo importante y que me gustaría destacar es que cuando estamos enfocando, cuando estamos grabando video, se hace bastante suave el paso del foco de un punto a otro, y no es algo recontra fuerte, en donde se ve como súper serruchado el paso del lente de un punto a otro, no es como que se tuc 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 tuc, sino como que de a poquito lo va haciendo. No significa que sea lento, pero es bastante suave, es decir, la transición es suave, y eso es lo que más me gustó. Entonces, como pequeño resumen, la cámara, ¿es mejor que las cámaras que veníamos viendo hace un tiempo? Sí, pero les falta un poquito más. Veremos qué onda más adelante si actualizan y la mejoran un poco más, o si simplemente es un tema de que Sony va a seguir posprocesando un montonazo en las imágenes. Hay una cosa que me parece importante destacar y que no puedo comprender por qué en un teléfono de estas características y de este precio, siguen apostando a solamente la estabilización electrónica y no quieren ponerle óptica. De hecho, es un teléfono no tan finito, por más que no sea súper gordo, como para no ponerle estabilización óptica. Por favor, Sony, no te cuesta nada. Bueno, yo les prometí que íbamos a hablar acerca del tema de slow motion. Este teléfono puede grabar video hasta 960 cuadros por segundo, cosa que es una bestialidad. Pero ¿cómo funciona? Bueno, la cosa es así. Vamos al modo de video, tocamos en este botón que es el de slow motion y vamos a arrancar a grabar. En este momento estamos grabando video de forma normal. Cuando queremos capturar algo en slow motion, lo que hacemos es tocar este botón de acá. Y este botón lo que hace es básicamente grabar el último segundo en esos 960 cuadros por segundo. Entonces, vamos a en realidad guardar en slow motion ese último momento que sucedió. Es decir, no es que tenemos que tocarlo por anticipado, sino que ni bien terminó de suceder, tocamos el botón y eso es lo que va a guardar. Después simplemente cortamos la grabación y ya está. Lo que pasa es que después nos queda guardado en la galería un video completo de todo lo que grabamos, pero los momentos en los cuales tocamos el botón de slow motion nos va obviamente a aparecer en cámara lenta. Por ahí preguntaron de che, ¿por qué a veces mis videos en cámara lenta se ven como que hay luces que parpadean o no se ven con tanta luz? Y bueno, porque estás capturando 960 cuadros en muy poco tiempo, por lo menos en lo que es el caso del XZ Premium. No es algo que dependa de tu teléfono, sino de las lámparas que usen. Por ejemplo, estas lámparas oscilan a 50 o 60 Hz, dependiendo de la lámpara que compre en el país en el que estén. Son lámparas bajo consumo. Entonces, puede ser que justo en algún momento encuentre en lo que es cómo se lee el sensor y lo que están oscilando estas lámparas con corriente alterna, un momento en el cual tengamos el brillo máximo y otro en el cual tengamos menos o directamente nada. Entonces, por eso es que en algún momento se ve como oscuro o una pantalla negra. Obviamente, para poder grabar tantos cuadros por segundo en tan poco tiempo, la cámara tiene que, sí, levantar el ISO un montonazo y por eso tenemos mucho menos detalle, pero hay muchos temas técnicos a tener en cuenta a la hora de grabar video en cámara lenta. Así que lo ideal es que utilicen esta función cuando están debajo del sol con mucha luz disponible. Pasando al tema de juegos un poco por arriba, porque la verdad es que Snapdragon 835 en un panel que encima se reproduce a 1080p, se imaginarán que corre todo bárbaro. Sinceramente, está todo genial. O sea, acá estamos con el Visual Blitz, con los gráficos al máximo, y se corre todo genial. Lo que sí, no sé qué onda. Para mí, acá, otra vez, es el tema de que el sistema está un poquitito viejo. Por ejemplo, no nos permiten elegir si queremos correr este juego, por ejemplo, en 1080p o 1440p, o, ¿por qué no?, también en 4K, como, por ejemplo, si nos deja hasta 1440p con el Galaxy S8, el Galaxy S8 Plus. Es un tema de que simplemente podamos elegir qué es lo que queremos ver y cómo lo queremos ver. Es como que acá Sony se toma muchas licencias de elegir por nosotros. No creo que hubieran sobrecomplejizado un montonazo a la experiencia de usuarios si hubieran permitido esta opción, como, por ejemplo, un Game Hub, como lo que tenemos con Samsung. Es una pequeñez, pero, bueno. Igual, de todos modos, los juegos en 1080p se corren bárbaro y se ven genial, así que no hay problema tan grave con esto. Hablando acerca de lo que es redes, datos, señal de Wi-Fi, está todo genial, nada que destacar de acá, está todo bien. Vamos, entonces, a uno de los temas más importantes y en la duración de batería. Por suerte, bien, Sony generalmente no decepciona en este aspecto, por lo menos en sus teléfonos de gama alta y con el XZ Premium, si bien no le tenía tanta fe, especialmente con un panel 4K, más allá de que se corra por un tema de GPU a 1080p, no deja de tener píxeles que componen esa pantalla 4K y que hay que alimentarlos de todas formas. La mezcla de una batería que podría haber sido más grande, pero que no es insuficiente y el Zenapron 835, que por los 10 nanómetros en los cuales está fabricado, no consume una bestialidad, la verdad es que pude llegar al día. Bien, pude llegar al día, no esperaba llegar al día, pensé que iba a tener que cargar al menos una vez llegando al final del día, pero desconectándolo a las 9 de la mañana, llegué tranquilamente a las 12 y media de la noche, más o menos, con uso bastante intensivo, sacando fotos, grabando videos y después haciendo alguna otra cosa más con el teléfono y pude llegar. Tuve más o menos, igual esto para mí no es un parámetro súper importantísimo para que a algunas personas les interesa, cerca de entre 5 a 5 horas y media de pantalla y la verdad es que eso está bastante bien. Y eso que en ese periodo de prueba hubo Wi-Fi y 4G en el medio, es decir, no estuve todo el día con Wi-Fi en casa, así que si le dan un uso un poco más liviano, excepto de que los maten al teléfono, no sé, jugando juegos o grabando videos todo el día sin parar, deberían llegar tranquilamente al día. No sé si al día y medio o a los dos días creo que ni a palos, pero por lo menos para el uso del día, bien. Ahora, dos temas importantes antes de pasar a la conclusión. Primero, lo que vino en la caja en el unboxing, es decir, esos auriculares y cargador horrendos, un cargador que ni siquiera admite carga rápida, no es un tema de que me hayan abierto la caja y me hayan puesto otros componentes. Es simplemente un tema de que por alguna razón recontra mágica Sony para algunos mercados decide poner ese cargador y esos auriculares. Yo entiendo que por ejemplo no quieran poner auriculares, por ejemplo, Motorola no pone auriculares en un teléfono, está todo bien, genial. La verdad que usualmente los auriculares que vienen en las cajas de los teléfonos no son muy copagados, o sea, no son tan buenos, entonces no me molestaría que usen ese dinero para hacer algo mejor en el equipo principal. Pero, que no me pongas el cargador rápido, Sony, en tu teléfono más caro y más importante que tenés, por lo menos hasta el momento, en todo el año, o que simplemente exista una versión que trae lo copado, es decir, auriculares buenos y un cargador de carga rápida y otro que no, me parece recontra berreta. O sea, súper imperdonable, salvo que yo si fuera mi compañía no lo haría ni loco. Y lo segundo, tema carga rápida, usé obviamente dos cargadores distintos que permiten carga rápida con Quick Charge 2.0 y 3.0 con el Xperia XZ Premium y la verdad es que la carga rápida podría haber sido un poco más rápida. No es tan rápida como me hubiera gustado. Especialmente por este set de reglas que pone Sony con su tecnología Q-Novo en la cual el último 80% lo carga mucho más lento para que el teléfono no caliente. Más adelante voy a hacer un video sobre el tema de carga rápida pero la verdad es que por lo menos qué sé yo, poneme el límite en 90%, no en 80%. Los últimos 20% tardan una eternidad en cargar y la verdad que usualmente para quedarse tranquilos van a tener que dejar cargando el teléfono toda la noche por más que tenga una carga inteligente y que cargue más rápido más lento en base a nuestro periodo de uso cosa que está bien para no calentar demasiado las celdas de la batería pero no está ni a palo cerca de lo que es por ejemplo y perdón que use a la misma empresa pero me parece el Galaxy S8 tiene una carga rápida muchísimo más rápida y es efectivamente una de las empresas a combatir porque es un teléfono de gama alta que tranquilamente compite con el XZ Premium así que como conclusión el XZ Premium es el teléfono que vino a salvar a Sony es el nuevo Xperia Z3 casi es un teléfono que sin duda me gustó me parece un teléfono que es recontra recomendable con cámara frontal y trasera muy buenas en general pantalla muy buena performance muy buena buena duración de batería en general está todo bien no hay ningún problema ni fallo fuerte en el equipo van a decir no lo compren ni a palos me parece que es un teléfono que tranquilamente puede competir con todo lo que es el segmento de gama alta dentro de lo que es 2017 de hecho la cámara me gustó más en el Xperia XZ Premium que lo que vimos en el LG G6 especialmente en el apartado de video así que sí es una compra bastante segura pero bueno sí la pregunta clásica ¿es mejor que el Galaxy S8 o el S8 Plus? y les diría que no yo me quedaría con el S8 no por un tema de la pantalla curva de hecho me parece mejor el hecho de que tengamos una pantalla plana en el XZ Premium y nada esas cosas curvas molestas que ya saben que a mí no me gustan pero la cámara es superior en el S8 y el panel no sé si decirles que es específicamente superior porque son dos tecnologías distintas pero a mí personalmente me gusta un poco más la pantalla del Galaxy S8 y S8 Plus por lo tanto este fue el análisis del Sony Xperia XZ Premium un día abajo en los comentarios ¿qué les pareció? si les gustó o no si se lo comprarían o no finalmente me quedé contento con un equipo de Sony no tuve que matarlo pude disfrutar de este equipo cosa que me parece lo más recatable de toda mi experiencia con el teléfono así que bien gracias espero sus comentarios soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos no te suscribiste qué mal llévatelo no